Bueno, para esto andamos bien, andamos bien, con calor, nada más, se sienta hasta que voy a llorar el aire, yo me cocine dos segundos acá. Sí, pusimos. No sé cómo está el clima afuera porque no quiero ni saberlo. 42 grados dicen solamente que van a ser. Tranquilos, nada, como para arrancar el verano. A lo sumo una deshidratación y nada. Sí, exactamente. Bueno, Charlie, hoy quién ha venido a visitarnos? Hoy nos visita Evangelina Castro, ¿bien? Chepostera, chocolatera. Chocolatera. Así que bueno, le damos la bienvenida a Evangelina. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien de estar acá. Muy contenta. Muy bien, bueno, contanos un poquito de tu proyecto. Sí, tengo un emprendimiento, hago todo tipo de cosas dulces, repostería, pastelería, chocolatería. Más que nada para detalles como para regalar, después, bueno, el tema de las tortas, también hago para eventos, tortas temáticas, de todo, de todo. Muy bien. ¿Cómo comienza tu proyecto? Y empieza en la pandemia, de tanto estar encerrada, un tiempo antes empecé, antes de la pandemia empecé con todo lo que es chocolates, porque con mi mamá se nos había ocurrido hacer huevitos de pasco y esas cosas, pero bueno, nunca pensando en tener un emprendimiento sobre esto realmente. Después empecé a vender para irme de vacaciones, yo, porque se me ocurría a mí que podía vender esto para juntar plata para las vacaciones, más que nada, para irme a la playa. Y bueno, y después sí, en la pandemia empecé a hacer tortas, ya empecé con todo ese tema, ya más firme a encarar este emprendimiento. Y bueno, con la pandemia se hizo muy difícil, pero bueno, me ayudaba, me tuve mucha ayuda de parte de mi familia y todo, así que se pudo, se pudo. O sea que primero empezaste con la parte de chocolatería. Claro, de chocolatería. Y ahí te atendiste a la parte de repostería. Sí, sí, después la parte de repostería y dedicarme a lo que es la decoración de las tortas, tortas temáticas, o sea que me pidan algo específico y que parezca muy difícil. Y bueno, tratar de hacerlo igual a la foto que me mandan, por ejemplo, de una torta toda decorada. Tratar de hacerlo lo más idéntico posible que se pueda. Tiene desafío, ¿no? Sí, he tenido bastantes desafíos, la verdad. Claro, y eso también se cumple en la parte de chocolates. Sí, también en la parte de chocolates. Para este último día de la madre, bueno, se me ocurrió innovar o hacer algo diferente, que bueno, lo estuve probando, de hacer rosas de chocolate o galletas bañadas, bombones con distintos rellenos. Bueno, tenés un sin fin de posibilidades. ¿A usted, Santiago, le gustaría llegar a las rosas de chocolate? Me parece que es un muy buen regalo. Sí. Muy buen regalo. Y este particularmente, Dani, cuando me dices lo que hay, lo vamos a mostrar porque es impresionante esta presentación de ambas cosas que tenemos para mostrarle a la gente un poquito lo que ella hace, ¿no? Si es que nos... A ver, ahí está, mirá. Mirá, vamos a... Permiso, ¿eh? Sí, sí. Permiso, yo hago como que ya es mío. Mirá, mirá lo que es esto. Acordate que es mío. No, Charlie, eso todavía no lo hemos definido. Mirá lo que es. ¿Tenés? Contanos, ¿qué tenés? Es un maletín golocinero. Ah, ese es el nombre. Algo así. Que, bueno, tiene bombones rellenos dulces de leche, gomitas, rocklet, paletitas de bombones, bueno, dulces de todo, caramelos. Sí. Pero, bueno, la marca registrada sería... No, no, no. Ya empiezan a aparecer manos. Serían los bombones con letras, que son las chocofrases. Sí. Bueno, eso es como mi marca registrada, por así decirlo. Ah, mirá qué bueno. Ahí dice. Este sería como para... Te amo, o sea, este es para... Claro, como para una pareja o, bueno, alguien que se quiera mucho. Sí, bueno. Pero podemos poner cualquier otro bombones ahí o... Por ahí otro tipo de gomitas me piden poner en ese espacio. Y acá tenemos también otra opción, ¿no? Esa es una frase. Esa es la chocofrase. Esta es la chocofrase. Ahí tiene la tarjetita, mi tarjetita con el número de contacto. Son bombones rellenos dulces de leche o se pueden rellenar con cualquier relleno que me pidan. Ahí está, Evangelina. Evangelina Repostería. Repostería. Mirá, estamos viendo. ¿Querés ir diciendo el número? Para los que te están escuchando también por la radio. Sí, 264-498-8389. Ese es el número de contacto. Recibo todos los pedidos por WhatsApp. Ahí pueden ver el catálogo también. Ah, directo. Qué bueno eso. Eso me parece excelente. Sí. Porque si no, tienes que estar preguntando, ¿qué tenés? Pásame. En cambio, vos entrás y tenés el catálogo. Entonces, vos directamente ves las opciones y directas a ver, quiero este. Sí. Por ejemplo, este. Por ejemplo, claro. No, Dani, no me sigas. No, Dani. Dani, no estaba planeado. No me tenés que seguir. No. Está muy bueno. ¿Sabés qué es lo malo de esto? Tiene una parte mala esto. Que no sabés por dónde empezar. Claro. No sabés por dónde empezar. O sea, vos estás ahí y decís, che, está muy bueno. Me gusta todo. Sí. Y no sé. Digo, bueno, arranco una gomita, como algo dulce. Y más con la parte de los chocolates que tienen letras. Siempre me dicen, no me los quiero comer porque quiero que quede intacta la frase. Me han pedido la de querés casarte conmigo. Que es algo súper importante. Que yo no me lo podría comer. Claro. No me podría comer. Es muy bueno. Y aparte, te amo. ¿Y con cuál arranco? Con la T. ¿Con qué letra arranco? No, no estoy. Mirá. Ahí estamos viendo imágenes. Sí, mirá. Algunas de las tortas temáticas. Sí, mirá. Por ejemplo, ese es el amor de mi vida. Me lo piden muchísimo. Alejandra, te amo. O sea, bien personalizado. Sí, sí, sí. Qué bueno. Chocofrases de agradecimiento. Así que, bueno, hay bastante variedad como para la ocasión en la que uno quiera regalarle a la persona que quiere o a sus empleados. Me piden mucho para los regalos empresariales, como para finalizar el año con algo lindo. O sea, que esa es una parte del año en donde hay mucho pedido. Mucho por, más que nada por las fiestas o, bueno, por finalizar el año, algún detalle lindo. Claro. ¿Y te piden chocolates con motivos navideños y demás? Sí, también tengo galletas, por ejemplo, con formas que se usan mucho ahora, las galletas decoradas. Ah, bien. Sí, 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 que son muy irlandesas esas galletas. Sí, sí, sí. Así que, sí, esto sale muchísimo ahora por las fiestas. Feliz año. Claro. El cierre. Y yo te he preguntado fuera del aire, pero te lo pregunto también ahora, ¿cuáles son las ocasiones en donde más se piden? ¿Me contabas que en varias partes? Generalmente las dos fechas más fuertes que tengo, que me vuelven loca en pedidos, es en Día de la Madre y San Valentín. San Valentín y Día de la Madre son fechas que hay veces que me he pasado hasta el 15, ya era 15, o sea, el 14 de febrero vendía todo el día, y el 15 de febrero a las 12 de la noche todavía me seguían pidiendo. Uf, claro. Sí. Mirá, Willy, vos podrías encargar, y Marita nos podría encargar para nosotros. Ella es nuestra jefa. Claro, nos debería encargar. ¿Y Willy para quién sería? Para que ya pida matrimonio, se case. Ah, claro. Bueno, todos podríamos tener una... Todos tenemos... También, también, bien. Todos deberíamos comprar uno, tener uno, porque todos tenemos a alguien para regalar. Para regalar, y más en estas fechas. No, en estas fechas, que es un detalle lindo. Quedás muy bien. Yo recién le he subido a Instagram la foto de... ¿Cómo era el nombre? Sí, no sé si... Evangelina.repostería. Bien, perfecto. No sé si quieren, de última, podríamos sortear este, ya que estamos en fecha. Ah, bien. No sé, el de Felices Fiestas, los bombones, si quieren. No sé si llegue, pero bueno. No sé si se mantenga. Lo largamos al 26443-0373, pueden mandar un mensaje, quiero frase chocolate, no, frase choco... Chocofrases. Chocofrases. Está re bien, lo invertí. Ahí va. Está bien, ¿no? Está bien. Se los dejo para si lo quieran sortear. Bueno, lo tenemos acá para sortear, entonces este que habíamos mostrado, el de Felices Fiestas, así que ahí está para... ya vamos a hacer entonces bien el sorteo. Ah, ¿dónde? Ahí, mirá, ahí está, mirá. Felices Fiestas, ahí está, mirá. Ahí lo deja Evangelina acá para sortear con toda la gente del otro lado, seguramente mañana lo vamos a estar sorteando, si es que mañana está, porque esto de acá mañana corre peligro, ¿no? Claro, corre peligro. El dos y media de hoy ya no está. No les aseguro nada a los queridos televidentes que esto llegue para... no, mentira, pero lo vamos a hacer mañana seguramente para cerrar la semana. Sí. Así que, no, lo que te decía es que yo recién lo subí a Instagram. Sí. ¿Cómo era el nombre de esto? El Maletín. Maletín, Maletín, y ya están respondiendo todos. Ah, bien, bien. Qué rico, yo quiero, yo quiero. Bueno, así que la verdad que tiene una muy buena... Yo también quiero jefe. Y bueno, pedí a Marita, a Marita, que es la jefa. Ella cuando le pide no escucha, ¿viste? No, no, cuando hay un pedido, ella no escucha hasta... dice que trabaja. Sí, sí. Dice que está trabajando. No, la verdad que está muy bueno ahora para las fiestas, entonces... Totalmente, esa era la idea, mostrar un poco el trabajo de ella para las fiestas que la gente pueda... Encargar, sí, sí. Tengo todos los precios ahí actualizados en el catálogo de WhatsApp. Ah, con precios también. Sí, con precios. Mirá, que hoy en día que haya precios... Sí, sí. Ahí está. Yo lo tengo, Dani, no hace falta que lo agarres vos. No, 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 no hace falta, no hace falta. También las tortas, bueno, con pedido de anticipación de hasta una semana. Eso te iba a preguntar, ¿con cuánto hay que tener con anticipación, no? Con anticipación de una semana ya pueden hacer el encargo de las tortas. Generalmente todo por encargo, no tengo stock de último momento sin pedido, pero porque generalmente son tortas decorativas, que llevan mucho trabajo, mucha mano, mucho tiempo de decoración, entonces, bueno. Claro. Generalmente es por pedido. Bien. Excelente. Perfecto. Bueno, ahí está, lo dejamos ahí, mirá. No se me vaya a caer, no lo vamos a desacomodar, lo vamos a dejar ahí. Bueno, agradecerte por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, una ayuda muy grande, así que estamos muy agradecidos. Estoy muy agradecida. Está bien. Gracias.